¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? Y hoy les estoy trayendo un top de addons super raros para nuestro Minecraft Pocket Edition Y ustedes estarán diciendo ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso de raro? Bueno, se lo voy a explicar rapidísimo Los raros serían los addons que nadie utiliza Esos addons que son de caca, que tú digas caca Que no tiene sentido de por qué lo crearon, ¿vale? Por ejemplo, este que tenemos aquí es Super Titane ¿Qué es eso? Yo no sabía que esto era así, what the fuck Bueno, así son los addons super raros que los crean Y no tiene ningún tipo de sentido que la gente lo cree Porque ¿Quién va a utilizar esta cosa? ¡Mire esto! ¡Va a aplastarme! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Me mató el super creativo! Y bueno, los saludos en el día de hoy están apareciendo en pantalla Si quieres un saludo para el siguiente video de top de addon Solamente comenta muchísimas veces la palabra addon Allá abajo en los comentarios Y también el mejor addon que te haya gustado más de este increíble top Ahora sí, recuerda que te puedes suscribir Dejarte el caso que siempre se agradece un montón Y comencemos ¡Papús! El primer addon que vamos a ver Llega por nombre como Titane ¿Quién no quiere unos benditos titanes en su Minecraft? Que te miren eso Respondieron como muchos goles Bueno, ¿Quién no quiere titanes? ¿Vale? Así que yo me voy a ir para acá Porque yo veo que esto va a laggear que flipa Y bueno, yo me puse aquí muchos Wither No sé si lo logran ver Muchos Wither Y bueno, yo quiero ver ¿Qué pasa con estos Wither? ¿Vale? Ponemos este Oh Ah, este es una caca Ponemos este Oh, oh Miren para acá Me voy, me voy, me voy, me voy Vale, eso es un Mega Slime O un Titane Oh 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 Miren eso Esto está mamadísimo, ¿no? Quítate, quítate, quítate Está mamadísimo Miren eso Wither Titanes Oh Ya vale, espérate Quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo Oh Y quiero ver también esta cosa Me quiero llenar de puro No, pero esto es una caca, ¿vale? Esto es una caca Yo quiero ver sangre Quiero ver motoloto Quiero ver Oh Mano, esto va a explotar Esto Esto va a explotar Si esto explota Se va a laggear todo el Minecraft Wither Miren eso Jajaja Vale, vale, vale Vale, yo me voy, yo me voy Bueno Dicho esto No sé para qué crean estos tipos de addons ¿Quién va a utilizar esto? Esto me imagino que no va a aparecer En supervivencia Porque esto es una locura ¿Quién va a matar A unos Tipos titanes Que miden como 10.000 metros Yo que sé, ¿vale? Gente loca Que crea addons loco El siguiente addons Queremos saber Llevan por nombre Como Thor ¿Quién no quiere Ser un Thor En Minecraft? Y bueno Todo esto Lo vas a poder conseguir En modo supervivencia Así que Ahí lo tenéis papi Modo supervivencia Cada uno de los crasteos Ahí mismito Y bueno Vas a poder crastear Un martillo De Odín Que sería el de Thor La armadura Esta de Thor Que ustedes pueden ver aquí En modo super creativo La pueden obtener Y solamente Componete uno de estos ¡Bum! Ya eres un mamadísimo Thor De la hostia ¿Quién no quiere Hacer eso? Bueno No sé ni para qué Crearon estos addons Porque bueno Es mamadísimo ¿Esto cuánto pega? 21 de daño 21 de daño Para ver esto ¡Bum! Automáticamente Lo matas todo ¿Vale? ¿Quiero ver esto? Ah Este no los mata Este no los mata Ah Todo bien Todo bien Todo piola Así que También Te añade Uno Loki Te añade Un monstruo Mamadísimo Que el Loki Se enfrenta Al mamadísimo Y todo esto Va a aparecer Por el mapa ¿Vale? El Loki Te lo puedes encontrar Por ahí Lo que sería El Odín Te lo puedes encontrar Por ahí Hasta el Thor Te lo puedes encontrar Por ahí Y ustedes dirán ¿Esto te van a ayudar? Yo no lo sé Porque en la página No dice nada Que te ayudarán Que lo puedes domesticar No aparece nada Solamente te dice La vida Que es un Odín Que es un Thor Todo eso ¿Vale? ¿Quién no quiere Hasta tiene su novia Hey Ah no Esta es la hermana Esta es la hermana Vale Ahí lo tenéis Un addon Supervivencia De Thor El monstruo Ya matándose Con yo que sé Y bueno Ahí lo tenéis El siguiente addon Que vamos a ver Es un addon De la caca Pero de la caca Que tú digas Caca Porque nos agrega Un cofre Y ustedes dirán ¿Para qué queremos Un cofre? Bueno Un cofre Que con un palo Un palo Te va a perseguir ¿Vale? Un cofre Que miren esto Hasta puedes guardar Tu inventario Y tiene patas Si la logran ver Bueno No se va a mover ¿Verdad? No tiene patas ¿Vale? Es un cofre Que se arrastra Y más nada Y puedes meter Cualquier cosita aquí ¿Vale? Está mamadísimo ¿Vale? Está ¿Esto qué es? Oh Está como que buggeado Un addon De un cofre Y está buggeado Vale Vale Está muy guapo Este addon No tiene ningún Crasteo Que tú digas Crasteo Pero aparecerá Con un huevo En el survival Y con un palo Lo vas a poder Domesticar Así que Puedes meter Cualquier cosa Bueno Literalmente No puedes meter Cualquier cosa Estoy poniendo Y nada Solamente Cuatro Puedes poner Aquí Cuatro Puedes poner Aquí Así que No lo sé ¿Vale? Esto está Muy raro Y bueno El siguiente addon Es un poco raro Pero a la vez Muy extraño Porque ¿Quién no quiere Ordenar los cofres? ¿Quién no tiene Un cofre? Literalmente Algo así Y te da flojera Ordenarlo ¿Quién no quiere hacer esto? Vale Esto está muy fácil ¿Verdad? Pero bueno Los suelos de Android Creo que no pueden hacer eso Pero yo creo que Si lo pueden hacer Pero bueno Este addon Tú te agachas Y boom Ya automáticamente Se ordena los cofres ¿Vale? Literalmente Súper extraño Súper extraño Yo no sé Si esto es raro O mamadísimo O inteligencia Pero bueno Algo es algo ¿Vale? Y bueno Aquí tenéis el crafteo Literalmente Muy fácil Y bueno ¿Quién no quiere? Ordena el cofre El siguiente addon Que vamos a ver Es uno de monstruos Y a quien no le gustan Los monstruos Miren eso Miren este cíclope Que va a aparecer por ahí Por las montañas O los pantanos Yo que sé Pero esto está Mamadísimo Así que Un cíclope Te lo paso Bueno Tenemos otro Que serían Estos otros cíclope Tenemos un creeper ¿Quién no quiere otro creeper? Uy Y esa cara What the fuck Miren esa cara Ahí está Esa cara Que parece un niño bueno Pero literalmente Pero literalmente No lo es Esto te explota Y tú digas La hostia Bueno Literalmente ¿Quién no quiere otro creeper? ¿Quién no quiere? Esto que es Otra vaca ¿Quién no quiere una vaca Verde? Una vaca verde ¿A quién no le gusta la vaca verde? ¿Quién no quiere un yeti? Bueno Este yeti Si me gusta Está mamadísimo El yeti Te lo paso El cíclope Te lo paso Pero esa vaca Y ese creeper Que ustedes pueden ver por allá No No, no No, no Ya tenemos eso En nuestro Minecraft Queremos otro nuevo Queremos esta cosa Esta cosa Si la queremos Como ustedes pueden ver Un Wister ¿Qué es esto de Wister? Esto parece una momia Con unos ojos Me gusta ¿Vale? Esto te lo paso también Pero El gole lo mató What the fuck Mira el gole Mira el gole ¿Quién gana? Apuesten Apuesten Gano el gole El siguiente yeti Es sobre los demonios ¿Quién no quiere tener Demonios en su Minecraft? ¿Quién no quiere tener A Satanás? Y acaban de matar Como a un Enderman ¿Y encima a todo otro? ¿What the fuck? Bueno ¿Quién no quiere Super mamadísimo A los diablos A los demonios Porque aquí tenemos A lo que sería Al demonio gris Tenemos aquí Al demonio rojo Que sería Satanás Tenemos aquí A una cosa De Espíritu Santo Que yo que sé Una invocación ¿What the fuck? ¿Qué es eso? Y bueno Aquí tenemos Al mamadísimo Al Begemón Al Begemón ¿Quién no quiere un Begemón? En tu Ah Esto es un boss Ah ¿Puede? ¿Esto es para invocar? ¿No? ¿No? Bueno Esto no es para invocar Esto no sirve Esto es una caca Que tú digas caca Así que Tenemos todo esto Tenemos a otro Y bueno Yo diría Esto sería todo ¿No? Esto sería todo Esto es lo que nos agrega Al Minecraft Y aparte de eso Si ustedes se van Al apartado de búsqueda Y al apartado de creativo Van a poder encontrar Todo vale Como esta cosita Este nuevo mineral Esta cosa demoníaca Yo que se vale Todo de magia Todo demoníaco Se están matando No sé por qué Pensé que eran amigos Pero uno quiere ser el rey Y otro no El siguiente que vamos a ver Es de World of War Es un juego muy famoso De Playstation Pero bueno ¿Quién no quiere jugar Al World of War? ¿Vale? Así que aquí lo tenemos Es un anon Que bueno Esto es para vivencia Por así decirlo Cambia un poquito La textura Por ejemplo Las armaduras Te las cambia Ahora Es de Kratos Por así decirlo La enerite Es de Kratos Y también cambia Lo que sería El arco Las hachas Y todo ese tipo de cosas Por ejemplo El tridente Te lo cambia El totem Te lo cambia Y por así decirlo Muchísimas cosas más ¿Vale? Así que todo esto Por ejemplo Hércules Lo que sería El Hades Lo que sería El Dark Hell Y todo esto Hasta el Ares ¿Qué es este? ¿Este es el Ares? ¿What the fuck? El Ares está aquí Si se pregunta En dónde van a aparecer Estos monstruos Estos van a aparecer En el bioma de nieve Bueno La mayoría Porque el World War Empezó en la nieve Por así decirlo Que creo que fue el 5 Y bueno Todo esto va a aparecer En la nieve Bueno La mayoría Ahora sí Tenemos aquí A Esparta Tenemos otro tipo De monstruos Como el Minotauro Que es el Minotauro Y bueno ¿Quién no quiere? El World War Literalmente Con sus cosas Mamadísimo Miren eso Tiene como perros Ahí metidos El último Que vamos a ver Lleva por nombre Como Black Mech O Black Mug O algo así Pero es un addon Que nos agrega Unos diferentes tipos De monstruos ¿Vale? Estos monstruos No es tan raro Pero el addon Sí ¿Quién no quiere? Mariposa ¿Quién no quiere? Un poquito de vegetación En su Minecraft Un poquito de mariposita Que tú digas Mariposita ¿Vale? A mí Me flipa Tenemos esta cosa Que no sé qué es Pero desaparece Es como una hormiga O yo qué sé No sé qué es eso ¿Vale? Aquí tenemos Un... Una avispa O una... ¡Wow! Vuela Mmm... No sé si esto es raro O me da un poquito de miedo Pero ¿Quién no quiere eso En su Minecraft? Bueno Tenemos a un luster Que sería Una langosta O un cangrejo Que creo que es una langosta Un megball Que sería Eh... Un sapo Super gigante Ultra mamadísimo Chetadísimo Que no sé por qué Esto está pasando Lo pongo aquí ¡Oh! Vale, vale Lo quito, 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 quito ¡Oh! No te quemes No te quemes No te quemes No te quemes Ahora sí Está bien guapo Esto no sé si me da miedo Me da cosa Me da cochinada Pero esto está guapo ¿No? Esto te ve increíble ¿Vale? Pero no quita lo raro Bueno, tenemos a otra cosa Escorpión Y tenemos a un Sparrow Que sería esto ¿Quién no quiere esto? En su Minecraft No sé para qué crean estas cosas Tío Estas cosas No sé si los creadores Estarán locos O estarán borrachos Cuando hacen esto Pero esto es increíble Uno Más pájaros Un Dragonfleet Más esto Una cosa que tú digas Eso Y esto que es Un mosquito ¿Qué es eso? Vale Aquí tenemos otro de estos Y tenemos a otro pajarraco ¿Quién no quiere todo eso En su Minecraft? Más pajarraco Que tú digas Más pajarraco Y bueno Unos monstruos que parecen Yo que sé Que te van a comer Y bueno Espero que te haya gustado Este increíble top de addons Súper raros Que tú digas raros No critico a los creadores de addons Pero estos addons No tienen utilidad Y eso es lo que a mí No me gusta ¿Vale? Una utilidad Que tú crees un titán Mamadísimo Hasta arriba En creativo Y te mate de una hostia ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Para qué tú quieres eso? No sé Para que te pinchen el Minecraft Y se crachee Y no puedas jugarlo Eso exacto A lo que yo me refiero No funcionan No sirven No tienen utilidad Y bueno Pero igualmente Yo respeto el trabajo De todos ellos Están muy guapos Cada uno de estos monstruos Porque yo sé Que crear una cosa así Es muy difícil Así que un besazo Yo soy Ares Y nos vemos En un siguiente videazo Chao chao Chao